Buenos días. A ver, es que aquí no se aprecia mucho, se nota que lo tenga más clarito. Estremecedor. Esto es lo que ha dejado. Ni leo. Ni leo, más sencillo. A ver, no se aprecia bien, parece que tiene algo. Ni leo. Esta no me queda nada. Nada. Todo por aquí se hallo. Seguro. 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 Ni leo. Seguro. Nada de al lado. Seguro. Seguro secas. Estremecedor. Mira. Esta no le queda ni una. Bueno, sí, a ella le queda una. Todo seco. Ahí le queda una uva. Bueno, una uva. Seguro. Medio seco. Todas las demás. Seguro. Nada de al lado. Otro igual. Vale. Esto que lo vean los de los precios. tomorrow, vamos a ver. Quiero estarbues. Todas lasmaras. Todas lasmaras.